¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en Reporterio Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y seguimos en el Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En esta ocasión nos acompaña Blas Galván, quien es investigador asociado de SIAMI, el área de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Muchísimas gracias Blas por este tiempo. Gracias a usted. El análisis de riesgo es un tema fundamental en el mantenimiento, sobre todo porque nos ayuda con los preventivos y los predictivos y todas las tareas relacionadas con esta profesión. Sin embargo, pues hay diferencia entre hacerlo de manera estática o hacerlo de manera dinámica en tiempo real. Platíquenos un poco sobre cómo debemos entender o cómo debemos visualizar, tener esta aproximación al análisis de riesgo para hacerlo de manera adecuada. Bien, para cuantificar el riesgo es necesario establecer un escenario que tiene muchas variables y hay que concretar esas variables para poder decir, bueno, con todas estas condiciones vamos a ver qué riesgo tenemos. Entonces, entre esas variables está el tiempo. El análisis convencional de riesgo, el que se lleva realizando muchísimos años, se basa en congelar el tiempo. Básicamente es decir, hago un análisis en estas condiciones, en este instante. Luego varío, hago un análisis en estas condiciones, en este instante. Ese análisis se puede denominar estático. Condenso el tiempo, digo, aquí, ahora, en estas condiciones, y ese es el análisis estático. Cuando avanzamos un poquito y la tecnología nos lo ha permitido, nos damos cuenta que nosotros vivimos en el tiempo y que podemos variar el tiempo. Y usando computadoras podemos cambiar de un escenario en T a T más 1, a T más 2, y ver cómo evoluciona el riesgo en función de cómo evolucionan las variables que condicionan al escenario. Eso sería un análisis dinámico. Y ha cambiado por completo la concepción de cómo podemos ver los peligros y analizar los peligros que tenemos en cualquier actividad industrial. Y, finalmente, el advenimiento de la tecnología y las comunicaciones impresionantes que ahora tenemos nos permiten decir, oye, ¿cuál es el riesgo ahora mismo en un sitio? Entonces, eso nos permite, mediante sensores, mediante información obtenida desde diversas fuentes, establecer el escenario en este momento, en una parte del mundo, y decir qué riesgo tenemos en este instante. Y mantenerlo monitoreando determinadas variables y que nos vaya diciendo el riesgo en cada momento. Ese sería tiempo real. Claro. Entonces, no es que el análisis dinámico desplace el estático, sino que hay una conjugación de los análisis para tomar decisiones de distintas indolentes. Sí, son aproximaciones diferentes y tienen su nicho de opción. Por ejemplo, el análisis estático es muy, muy aceptado desde hace muchísimos años cuando yo voy a establecer una actividad industrial nueva, en la que hay mercancías peligrosas o algún tipo de riesgo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, el análisis estático se ha usado ahí durante muchísimos años y se sigue usando y se acepta como válido. Claro. Entonces, lo que cambia, tal vez, en gran medida, es el acceso a nuevas tecnologías que permiten tener un acceso prácticamente en tiempo real de la situación o la condición de un equipo. Con ese avance de la tecnología también ha cambiado nuestra mentalidad. Antes nos conformábamos con que nos analizaran el riesgo y nos dijeran hay que establecer unas medidas de riesgo y ya está, pero ahora yo quiero saber qué riesgo tengo ahora y qué riesgo voy a tener dentro de 10 minutos. Y me gusta saber que está controlado. Esa es una exigencia del progreso tecnológico y nos vamos acostumbrando a ese progreso. Ahora, esto tiene otras exigencias, porque el tiempo real también nos representa una gran cantidad de información y a lo mejor dinámica, como su nombre lo dice. Y esto, sin duda, interpretarlo de manera adecuada debe tener sus retos. El reto es tecnológico, básicamente. Es decir, tengo que recibir información, después tengo que almacenarla en algún sitio, tengo que preprocesarla para quitar aquella parte de información que no sea relevante o esté mal. Por ejemplo, a veces un sensor de temperatura, como resultado, te da un NAN, nota number, en lugar de una temperatura. O a veces un sensor de temperatura, a mí me ha pasado, te da un menos 273 grados centígrados. Tú sabes que eso no puede ser. Entonces, es necesario filtrar toda la información que entra hasta tener un conjunto de información que sea procesable. Después hay que tener un software capaz de procesar eso rápidamente, hay que tener un hardware que dé soporte a todo eso y no se quede atrás, y luego hay que tener un sistema de presentación de la información, una interfaz con el usuario, muy amigable y muy rápido. El humano lo que quiere es mirar y tener una composición del lugar. Nuestro cerebro procesa en 16 milisegundos una imagen. Entonces, con una imagen rápida, nuestro cerebro se hace una composición inmediata. Entonces, es necesario todo eso para suministrar a un humano ese umbral y que en 16 milisegundos interpreta una imagen. Ahora, este análisis que se hace de manera inmediata, supongo que permite tomar decisiones para la implementación ya de estrategias. Sí, efectivamente. ¿Cómo llevan esta información hacia estrategias propiamente de mantenimiento? ¿Y cómo han cambiado los modelos, tal vez, de interpretación de imágenes, o perdón, de interpretación de la información para poder hacerlo y llevarlo hacia esquemas o estrategias de mantenimiento y confiabilidad? Bien, la forma de concretarlo es que el análisis del riesgo simplemente en sí solo vale para saber cuál es el nivel de riesgo. Pero una vez que se sabe el nivel de riesgo, hay que establecer las contramedidas para que los niveles de riesgo no afecten a lo que queramos. Los seres humanos, instalaciones, medio ambiente, etc. Entonces, cuando establecemos esas medidas, esas medidas tienen que ser implementadas por alguien en algunos sitios. En las industrias que manejan mercancías peligrosas, una parte consiste en establecer barreras y otra parte consiste en establecer metodologías, procedimientos de acción que el personal de mantenimiento debe de llevar a cabo. Que establecer esas metodologías, perdón, no, esas indicadores es básico, ¿no? O sea, en realidad eso es relativamente básico. Pero ¿cambia esto cuando se tienen modelos dinámicos, es decir, el tipo de indicadores? Cambia, sí, efectivamente, porque el indicador estático es ¡Ey, tengo este valor de riesgo! El indicador dinámico es mucho valor de riesgo, lo que se llama un perfil de riesgo. Y un perfil de riesgo cambia tu percepción del riesgo, porque tú puedes ver un riesgo así pequeño y de repente el perfil de riesgo da un salto. Y cuando ves eso, tu cerebro cambia. O sea, ha cambiado la actitud con la cual nos enfrentamos a los riesgos. Ahora, nuestro cerebro lo que quiere ver es el perfil de riesgo y ver si hay algún pico y ante ese pico poder reaccionar. La pregunta, Blas, tal vez es ¿qué tan bien adaptados estamos ahora a eso? ¿O qué tantos vicios se tienen a lo mejor de hacer interpretar la información de manera estática cuando ahora tenemos información dinámica? Bueno, lo más que tenemos normalmente es una resistencia al cambio innata en el ser humano. Si estoy acostumbrado desde hace 20 años a hacer un análisis estático, pues cuando me enfrento a un análisis dinámico, y más aún, a un tiempo real, como que me tengo que acostumbrar. Hay un periodo de adaptación. Lo que pasa es que no tiene retorno. Y lo he visto en muchas ocasiones. Una persona ampliamente experimentada en riesgo estático, cuando entra a riesgo dinámico y en tiempo real, ya no va a volver atrás. O sea, una vez que lo entienden... Ya sabe que ese es el instrumento de hoy. No desplaza a los anteriores, pero ocupa un hueco importante. ¿Qué tanto cambia el perfil del mantenente debido a este avance en la tecnología? Cambia, porque ya no solo se tiene que limitar a ejecutar un procedimiento. Tiene que ser capaz de ser proactivo, porque el perfil de riesgo puede cambiar de mil maneras y no todo puede estar previsto. Entonces, tiene que tener una capacitación mayor para tomar decisiones. Y esto requiere otro perfil en cuanto a la preparación, más orientado a informática, más informado a la hoja analítica de datos, cómo debería ser, y no tanto a la reparación per se, ¿no? Hacia la informática no tanto, porque tiene que estar orientado más a la toma de decisiones, al ser proactivo para tomar decisiones. Porque la informática va a ser para el instrumento que le va a dar los perfiles de riesgo. Y se los va a dar. Y no se debe preocupar por eso, porque otras personas se van a ocupar de ese tema. Lo que tiene que hacer es, una vez que ve la imagen, procesar esa información, tomar decisiones adecuadas y estar entrenado para eso. Y eso requiere preparación. Eso no viene innato. Conforme más aprende o entiende uno esto, seguramente más hambre tendrá de nuevas tecnologías. Esto creo que sucede en las empresas. ¿Qué pasa con la demanda de tecnología? ¿La tecnología avanza más rápido que las ganas de tener la tecnología? ¿Cómo es ese proceso evolutivo dentro de la planta? La tecnología avanza muchísimo más rápido que la implementación en plantas. Pero hay muchos factores que hacen que eso sea así. Entre ellos hay factores estructurales en las plantas. No se puede ser radical en las plantas todos los días del año. Es decir, no pretendo cambiar todos los días del año cosas para mejorar. Yo tengo que en las plantas establecer una metodología de trabajo que tiene que estar un tiempo ahí. Y luego la voy cambiando. Entonces, ese tiempo se va perdiendo con respecto al avance tecnológico. Es evidente. Entonces, siempre en plantas se va por detrás. La cuestión es que se vaya por detrás. No que la tecnología se vaya alejando porque en plantas estamos estancados y no mejoramos nunca. Entonces, ahí hay todavía grupos de empresas que están estancadas. Que quieren mantener lo que tenían. Que puede ser bueno. Lo que pasa es que ya no responde en muchos casos a la realidad tecnológica que tenemos y a lo que socialmente nos estamos acostumbrando. Y los ponen en riesgo incluso de ser menos competitivos en lo general. Igual no se dan cuenta, pero están siendo menos competitivos día a día.